Yo llegué a Nicaragua por primera vez en febrero del 87, o sea, todavía en la época de la Revolución. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 24 años, recién graduado con mi cartón de sociólogo bajo el brazo, y lo que pasa es que, si hacemos memoria, eso era todavía antes de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y entonces en Bélgica teníamos todavía servicio militar obligatorio, que a mí no me interesaba hacerlo, y como profesional teníamos la opción de hacer un servicio civil, y esa opción elegí, y mi primer trabajo fue como docente en la UCA. ¿Usted lo envía en Nicaragua? Sí. Bueno, más bien yo elegí Nicaragua, sí. O sea, el procedimiento era que uno conseguía un contrato como cooperante en sustitución del servicio militar, ¿no? ¿Usted lo envía en la UCA? Y entonces, sí, el contrato que conseguí, el arreglo que conseguí fue con la Escuela de Sociología de la UCA, y ahí empecé a trabajar como cooperante durante dos años. Y después, pues, después de esos dos años, me propusieron quedarme ya en el Centro Valivieso. Bueno, seguí colaborando con la UCA como profesor horario durante varios años, pero trabajaba con el Centro Antonio Valivieso durante cinco años. ¿Cómo conoció a Tamara? ¿Cómo se conoció con ella, la mamá de Amaya? Sí. Ella era estudiante en Sociología en la UCA, pero realmente no conocimos hasta un año después de que llegara, ¿no? Sí, no conocimos en la UCA. ¿Y después de cuánto tiempo es que deciden vivir juntos? Sí, el segundo año de vivir yo aquí en Nicaragua. ¿Y cuándo es la embarazada de Amaya, Tamara? Oye, eso fue hasta después. Amaya nació en el 94. Tiene un hermano mayor que nació en el 91. Igual con Tamara, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. El mayor nació aquí en Managua. Ya, hasta el 91, o sea, a finales del 9, en octubre del 91. O sea, después de, ya nos conocíamos desde hace cuatro años. Tengo entendido que Amaya nació en Bélgica. Sí, efectivamente. ¿Por qué se fueron para Bélgica? Porque me había quedado sin empleo. Ya no me habían renovado mi contrato como cooperante. Entonces, un poco obligado. En el 93. Sí, en el 93 nos fuimos para Bélgica, pero realmente sin ninguna intención de quedarnos allá. En realidad, ahí dediqué todo mi tiempo a gestionar un nuevo contrato como cooperante que me permitiera regresar aquí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuve? Y eso ya fue en, cuando regresamos, fue hasta principios del 95, ya en Estelí. ¿Ustedes vinieron de Bélgica directo a Estelí? A Estelí después, sí. ¿Y por qué tomó la decisión de que Amaya estudiara aquí en Nicaragua? Bueno, no lo decidimos ni yo ni mi esposa. Ella lo decidió. ¿Pudo haberla enviado a Bélgica, sí? Si ella viera que sí. Sí, sí, sí. O sea, era una de las opciones posibles, pero ella prefirió estudiar aquí en Nicaragua por distinto motivo. Bueno, ya sabéis que Amaya, después de su bachillerato en Estelí, hizo dos años en Hong Kong, lo que se llama un bachillerato internacional en Hong Kong. Y después de eso, cuando regresó, ella decidió estudiar medicina. Y el plan era un poco, bueno, estudiar medicina general aquí, y eventualmente, después, que eso todavía está pendiente, hacer una especialidad afuera. Pero le interesaba estudiar medicina aquí, porque, bueno, los estudios aquí de medicina son mucho más prácticos, si puedo decir, y mucho más, bueno, tiene una implicación social mucho más fuerte, ¿no? Estudiar medicina, por ejemplo, en Bélgica, creo que hasta cuarto año, ahí yo los detalles no te los puedo dar, pero yo sé que, por ejemplo, hizo una práctica en un centro de salud en, ¿cómo se llama? Lechecuajo. También hizo práctica en el Eodra, varios en diferentes servicios, entre otros en ginecología, en negociación. Si su hija llegara a salir mañana, hipotéticamente hablando, ¿usted cree que ella volvería a las calles? Yo te dije que un rasgo principal de su carácter es que cuando se propone una lucha, se propone algo, no suelta los guantes, ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque tal vez nos haga caso y tome un respiro o busque, por así decir, en término militar, otra trinchera de lucha, puede ser, pero de que vaya a abandonar la lucha no lo creo. ¡Gracias!